Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tomé su mano y la llevé a la pista Y la sedujé con mis pasos mágicos Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todos los abrazos del mundo me dan Mi alma se desbota de emoción Nunca antes había sentido así Espero que ella sienta lo mismo que yo Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Bailar con mi corazón Bailar con mi corazón Bailar, 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 bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias.